Se ha dado un informe completo del superintendente sobre el origen, el desarrollo, el desenlace de la crisis de más vida. ¿Hay rasgos de delito? Sí. ¿Se denunciaron? Sí. ¿Hubo falseamiento de información? Sí. ¿Hubo venta? Sí. Pero, luego de la venta se han detectado dos problemas muy importantes. Los acreedores, cuya cifra puede bordear los 100.000 millones de pesos, entre médicos, clínicas y ISAPRES, que hoy día están detrás de más vida. Y dos, que los trabajadores se han visto también un porcentaje de ellos perjudicados por las nuevas normas contractuales que le impone este ISAPRES más vida. Por lo tanto, hemos pedido claridad en las cifras, se ha entregado, pero tiene que venir el interventor, que hoy día no pudo estar porque es el representante legal del ISAPRES, para aclarar todos los puntos de los pasivos pendientes y la Ministra del Trabajo, para despejar la situación laboral que afecta a más de 1.000 trabajadores de ISAPRES más vida, y que un porcentaje de ellos se les han impuesto condiciones, francamente, leoninas para seguir en la ISAPRES. Por lo tanto, la fuerza de venta hoy día está perjudicada. Nosotros creemos que ahora hay que andar fuertemente en los pagos de licencia médica, que se han incumplido. O sea, hay gente que ha enfermado antes del 30 de abril y que ya tuvo que volver al trabajo y no le paga la licencia. Y otra gente que hoy día no ve cómo se puede cambiar de ISAPRES. Porque el corralito anterior terminó, pero ahora dice, bueno, ¿qué hago yo? Porque no me gusta la nueva más vida. ¿Qué hago? ¿Cómo me cambio? Y eso también es un punto que tiene que ser mejor resuelto para dar libertad a las personas de poder movilizarse dentro del sistema si es que observa que esta nueva ISAPRES no cumple los requisitos mínimos porque por algo la gente le está pagando el 7%.